Eh, mi guacho, si amigo, no me puedes lavar la chata, te digo la chata, que lindo lavadero, mi guacho, si, más o menos que servicio tenés, así de lavado, lavado de auto, si, a ver, mostrame, a ver, cabecita, lavado de camioneta 900, dale, cabecito, no hay drama, mandale una buena lavada de con chasis, dale, acá dice con chasis, dale todo, cabecita, ¿sabes lo que me pasó, boludo? Hicieron control ahí en la empresa, ¿aíste? Y un amigo llevó el frasco de meado, ¿aíste? La señora, ¿aíste? Llevó dos frascos, ¿aíste? Y este quedó cerrado, pero el otro se le volcó atrás de la camioneta, porque encima después es que nos lleva a la casa a tenerle rata encima, boludo, ¿aíste? Así que limpiame toda la, limpiame toda la chata, los asientos, todo, ¿aíste? Si no, ¿qué le digo a mi señora? Che, cabezón, te va a quedar mucho rato, ¿sí? ¡Ah! Y vos, cabecita, no va a hacer nada, va a cumplir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Le doy la atención? ¿Un cafecito que era el partido? ¿Qué tal, eh? Le siento como en el tráiler, cabeza. ¡Oh, cacho rico, lor, cabezón! Mirá, lorcito, a flor y a naturaleza. Mirá, cabezón, ¿qué acá traen esta chata? Se amansaron bastante yegua, ¿eh? ¿Qué hacés, cabezón? ¿Qué, chito? Ahí cabían 500 pesos tirados atrás de la chata. Cabezón, dejátelo, compraste una birra y dalo, cabezón. Re buena atención, cabecita, dejátelo, en serio. Una lista, hijita. No, gracias a vos, cabecita. Che, amiguito, ahora que tengo la camioneta limpia, la voy a buscar a mi señora, así la saco a pasear. Che, no me podré pegar un baño acá, así ya. ¿Algo limpito? Sí, sí, la grababa, sí, se pegaba un baño. Che, no me podré pegar un baño acá.